¿Cuál era la banda que yo quería? Tengo muchas... ¿A esta? ¿No? ¿A esta? ¡No! ¡No! ¡Fuck! Mierda, vaya de tortores, si Si quieres jugarte un duelista, me... Juguarte soba en juegos así No, no puede ser, tío Otro más que te lo hace Confía, te lo juro, confía Me arrenda que flipas Eh... Pillo soba y voy a... voy a por agua No Ahora vengo, vengo, vengo Eh... se me ha petado el juego, Wares Me he tocado reiniciar, se me ha petado Se me petó, se me paró Nice, Raze, Catedralicia, InstaLog Muteamos a todo el mundo y lo vemos ¿Minte mil viewers? El men... Fue locura eso, eh Venga low Fly Hela 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 Catedralicia Hela ¿Quién es el villano de Valorant? Ah, está haciendo del millón una tierlist de streamers Hostia, pues Duke cuando me ponga a mí en algún sitio Dímelo, si quiero verlo Backstage 1 Backstage 1 ¡Hermano, soy muy bueno! ¡Hermano, soy muy bueno! ¡Le he hecho el counter del counter! ¡Me la pena perder la partida! ¡Soy muy bueno con la Raze, cabrón! ¡Soy muy bueno con la Raze, tío! ¡Qué bueno, loco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se lo he hecho! Ha sido muy bueno, loco Ha sido muy bueno ¡Grippeadme eso, tío! ¡Le has hecho el Nuki! ¡Muy bueno! La de Nuki era de lado, la mía ha sido para arriba ¡C hay 95кую por la Haze, preséntém! ¿Ren válv gained otra vez? Muy bueno con esta vez ¡Étos más dinos! ¡Señor vamos para arriba! ¡Señor! ¡Señor! ¡Tiene K-Hailo! Ahí está el Nuki era nuevo Loco ¡E Cali! Oh, me la hic Journal yo tengo tu back ad ad en playing ad better i peek on you chill i've got flash wait wait 50 ah i can't do that with judge centro layout centro layout sedios nooo no 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 my bad my bad i can't do that with judge i can't do that there is brim no alex no alex im going to ulti i'm going to ulti 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 ¡Aquí viene! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Let's go! Corriendo y me la pela, puto juego de mierda. Al que quiera cosas serias, a jugar al counter. Ponla por culo, caray. Ahí está, mira. Solicider, Solicider. Autodod. ¡Not Rodod! No lo has caído en la peli. Le pano, le pano, le pano. Un güey. Juntos al retake, juntos al retake. Vżenie. ...eso es la arruina Perdemos por mi culpa La compo estamos troleando Yo creo que la Sky tiene Kirubay El brindle No, no tiene... ¿El que? Aquí está bien Aquí está bien Vamos Calma, calma amigo turco Calma, calma amigo turco Relájate amigo turco ¿Te ha visto? 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 La Sky es buena ¡No! 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 ¡Una polla! ¡He traído galletas, cabrón! No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no You're not ready No, no ¿Por favor? ¿Te estábaked a tiper? No. ¿El que desechó? ¿Por favor? Dios que salga voto ? No ¿Está en retadVery? ¿No? ¿Por qué el Diver no muere el primero nada? Eh tío, es muy malo Sifo en el arma Me agarré No me agarré Ya no me agarré Ya no me agarré Me agarré Me agarré Me agarré Me agarré No me agarré ¿Qué haces? No me agarré No me agarré Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 50 Reina y tank No, Bremen's safe Un lucho, un lucho Complicado 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 de cojones, caramba Go, go Deeple, deeple La matas, Deeple Damn Buena, loco, va Buena, loco, va Buena, loco, va Hostia Otter, otter No, nice Tal columna Vamos No hays trappes Esa leunche Cuidado Si, entonces Hasta quella Está enif Tu veis Enfagan, chicos Fin It's dead ¡Claro! Me he vomitado en defensa Pero como un animal, me he vomitado como un animal Voy a quitar el delay, voy a quitar el delay, chicos ¡Ay, madre mía, me han sentado fatal las patatas! ¡F***, I wanna leave this town See the world with you